Bienvenidos. He traído una botella de vino. Muchas gracias, muy amable. Frachequita, mira, mi marca favorita, reservado. Ay, Dios mío, hace tanto tiempo que no tomo esta maravilla. ¡Negiro! Descórzalo para ir brindando antes de la cena. ¿Qué opinaba? ¿Monserrat? Sí, ¿sabes dónde está Félix? No lo vi y no hay quien cuide el auto de Alonso. Sí, señor. Esa zona es segura, pero nunca se sabe. Sí, bueno, de todas maneras no creo que pase nada. Más vale prevenir. Pase más. Quiero hacer un brindis por Nicolás y por Aria. Porque son una linda pareja porque se quieren mucho. Les deseo lo mejor en ese futuro que les espera juntos. ¡Auguri! 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 Eso es, aguri. Bueno, nieto. Justamente, hoy hablábamos con Nicolás sobre el futuro de la fusión de nuestras empresas. Roma. Eso va a ser un éxito, Alonso, estoy segura. Sí, sí. Sí, seguramente. De todas maneras, terminaremos siendo una sola familia, ¿no? Espero que ese momento ocurra pronto. Yo miro a la parejita y los veo en el altar. ¡Ay, se ven tan lindos los dos! A propósito, ¿qué piensas, Nicolás, del futuro con mi hija? No lo sé. Pero lo que sí sé es que... no me imagino mi futuro... sin tu hija. ¡Eso! ¡Oh, Nicolás! ¡Qué lindo! Bueno. Habíamos estado... hablando con Nicolás también de... bueno, de que creo que... que me gustaría que se hiciese cargo de alguna de mis empresas. No tengo un hijo varón y... bueno, él podría llevar el día de mañana todos mis negocios. ¡Oh! ¡Ese es mi nieto! Eso sería un gran honor y una gran responsabilidad, sí. Poco a poco irás desarrollando todo ese potencial que tienes. ¡Salud por eso! ¡Auri! 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 ¿No saben cuánto me gusta? Que a Arianita haya elegido tan bien. Estoy seguro que Nicolás la hará feliz el resto de su vida. ¡Claro que sí! Ya estoy escuchando las campanitas. ¡Din, don, don, din! ¡Yo me lo imagino vecina de novia, de blanco! ¡Qué linda! Bueno, ahora aquí, así en confidencia. ¿Cuántos nietos piensan darme? Papá, ¿no te parece un poco...? A mí, en verdad, me encantaría tener dos hijos más. ¡Mira! Sí. Y yo les regalaré el primer nidito de amor. ¡Uy, papá! ¡Bueno! ¿Departamento? ¿En serio? ¡Gracias, Alonso! Te juro que a tu hija no le va a faltar absolutamente nada. ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Pueden dejar de decidir por mí? Yo todavía no sé si me quiero casar con Nicolás. ¡Ariana, no digas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ariana, si tú quisieras! ¡No, papá, cállate! ¡Cállate! ¡Siempre! ¡Hablas por mí! ¡Déjame hablar a mí! Estás alterada, mi amor. No, no soy alterada. Soy tranquila. Ya, estoy tranquila. Mira cómo respiro. Sonrío, sonrío. Yo me puedo parar en un pie, guardo mi centro. Está todo bien. Está todo bien. Lo único que me da un poco de curiosidad es saber en qué momento se les ocurrió que yo me iba a casar con Nicolás, que íbamos a tener dos hijos y que el negocio familiar iba a ser un éxito. Me parece que han podido consultármelo antes. Me parece que las novias ahora tienen derecho a decidir, que pueden opinar. Y, Nicolás, me parece muy lindo y muy tierno que quieras que yo forme parte de tu futuro. Pero creo que eso me lo puedes contar también, ¿no? ¡Ay, Ariana! ¿Sabes qué? Estoy pensando en eso. Me gustaría que lo sepas, pero no lo hiciste. Señora Francesca, usted me cae muy bien. Me parece que es una señora respetable, que tiene un carácter fuerte y directo. Me encanta, me encanta. Pero, pero, me parece también que se ha entusiasmado demasiado. Aranita, solo estábamos imaginando el futuro con mucha ilusión. Bueno, a mí me parece que más que imaginándolo, lo estaban dando por hecho. Ariana, ¿no crees que estás exagerando un poquito? No, ¿te parece que estoy exagerando, Nicolás? O sea, recién estamos empezando una relación y ya nos casaron y ya me hicieron dar a luz a mí, a dos hijos. ¿Y yo estoy exagerando? Me, mejor cambiemos de tema, ¿eh? Francesca, he estado pensando en una estrategia para... No, no, papá. No, no. ¿Podemos hablar después? No, no podemos hablar después. Quiero hablar ahora. Por favor, te lo ruego. Déjame hablar ahora porque siento que este es el momento, ¿ya? No sé por qué, pero siento que este es el momento en el que me puedes escuchar. Porque lo tengo en la punta de la lengua. Y no voy a esperar mucho rato más porque después me voy a arrepentir. Y no me mires así porque no estoy perdiendo los papeles. Solo necesito que me escuches. Y hoy tú me vas a escuchar. Todos me van a escuchar. Bueno, lamento mucho interrumpir esta reunión, pero me parece que tengo algunas cosas que decir. Señora Francesca, tengo algo importante que decirle. No interrumpas, Monserrat. No es momento. No, continúo, Arianna. Tal vez podemos continuar. No, papá, escúchame. Yo sé que eres un líder innato. Que todos confían en lo que ordenas. Que siempre tienes el mando de la situación. Pero sobre mi vida, me gustaría decidir a mí. ¿Puedes darme esa opción? Yo sé que siempre quisiste tener un hijo hombre. No resiento que me hayas dado todos esos carritos y pistolas y G.I.O.s. Y te lo agradezco mucho porque son mucho más divertidos que las Barbies. Pero a mí no me gusta el fútbol. Todas esas camisetas que me regalaste y todas esas pelotas que me regalaste, nunca las usé. Están tiradas por ahí. Y me has hecho ir a tres mundiales. Tres mundiales. Estados Unidos, 94. Francia, 98. Japón, Corea, 2002. Alemania, 2006. Y no pude ir porque estaba en la universidad. Ya. O sea, he ido a tres continentes, cuatro países, doce ciudades para ver fútbol. Aprendí a jugar fútbol en PlayStation porque pensaba que a ti te gustaba. Y no me atreví a decirte lo contrario porque tenía miedo de desperdiciar el poco tiempo que tenías para dedicarme. Había una cosa que juegas muy bien al fútbol en el play de... Nicolás, por favor, no digas nada, tonto. Papá, necesito decidir. Necesito tomar las riendas de mi vida sin que me digas qué es lo que tengo que hacer. A ver, tú piensas que soy una rebelde porque no pienso como tú, pero debo ser una rebelde bien monce porque siempre termino haciendo lo que tú quieres que haga. Antes, cuando me decías algo que yo no quería hacer, yo no te reclamaba, no te daba la contra y me iba a mi cuarto calladita y me encerraba ahí por horas. Pero por fin, ahora puedo expresarme. Y no sé qué pasa, que no puedo dejar de hablar porque sí, puede ser que esté muy nerviosa, ¿ya? Porque todos están aquí mirándome y estoy hablando sin parar y todos están serios y siento que sí. Me callo, entonces luego va a haber un silencio muy incómodo y tenso y no quiero. ¿Ven? ¿Qué silencio tan feo? Y ahora es por mi culpa. Toda esta tensión y deben estar pensando que estoy un poco loca y que he perdido los papeles. Pero en verdad, si se ponen a pensar, todo lo que digo tiene sentido. Y por ejemplo, papá, tú siempre, tú sabes que yo quería estudiar canto. Y tú no querías que cante, pero en verdad no tengo tan mala voz, mira. Puedo cantar cosas o puedo, por ejemplo, quiero ser actriz y sé hacer un montón de voces. Ay, pero qué pena con usted que esté pasando todo esto, que no sabemos cómo manejar y qué sé yo. Como que me está haciendo mal en esto, lo estoy haciendo bien o mal, algo puedo hacer bien. Y no sé, estoy cansada, po. Estoy cansada de todo esto que no sé cómo controlar, ¿cachai? Y me parece que ya es hora de ir a mi cuarto. Pero mi cuarto está un poco lejos, entonces, Nicolás, ¿puedo? ¿Me prestas tu cuarto, por favor? Gracias. Disculpa, es mí. Mil disculpas, es que yo no sé lo que hacer con mi hija y... Bueno, yo le he dado todo. Le he pagado la carrera universitaria en la mejor de las universidades y le he puesto su consultorio. No sé, no sé, siempre he querido lo mejor para ella y... Disculpe. No. Nadie duda de tus buenas intenciones, Alonso. Lo que tienen que hacer ustedes es solucionar sus discrepancias. Es todo. Señora Francesca, llegó el momento. Me voy para... para siempre. No, 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 por favor, por favor, no, no intenten detenerme. Yo... yo amo a Manolo y me fugo con él. Adriana siempre ha sido una... Una chica especial, muy liberal y... Yo pensé que al ser profesional iba a cambiar, pero no, no. Ella continúa siendo terca, queriendo hacer siempre lo que le apetece, lo que le... Lo que le provoca y... Y yo no... No, no, no... No sé qué hacer. Se parece a su madre. En eso es igual... Bueno, no, no es igual a su madre, no. Ariana es su madre llevada a la máxima expresión. Odia lo convencional. A veces pienso que vive en otro mundo, que no pisa la tierra, que... Lo han visto, lo... Lo acaba de demostrar, ¿no? Es como... Es como si no estuviera bien de la cabeza o... Nicolás... Cásate con ella, por favor. Yo creo que... Que la familia que tú le vas a dar... La puede transformar en una mujer normal. Quiero que ella sea feliz. Y creo que gran parte de esa felicidad, Nicolás... Está en tus manos. Alonso, perdóname, pero... Yo no creo que Ariana tenga un problema en la cabeza. Ahora si me disculpan, voy a hablar con ella, ¿sí? Sí, sí, es lo mejor que puedes hacer. Hablar con su novio. ¿Quién la comprende mejor, no? Adiós, señora Francesca. Amo a Manolo y... No voy a dejar que nadie se interponga entre nosotros. Anda a verla, Nicolás. Anda. Sí, está bien. Ya vengas. Gracias. Monserato San. No te preocupes. Lo que tuvo Ariana es un exabruto propio de su edad. Estoy segura que Nicolás va a hablar con ella sobre el futuro y todo se va a reír. ¿Ariana? Ariana, abre, por favor. Ariana. Ariana, ¿puedes abrir, por favor? Ariana, abre, por favor. ¡Ariana! Esa chica se ha quedado encerrada. ¡Ariana, puedes abrirme, por favor! No seas fatalista, Bruno. Es que nunca la he visto así. ¡Ariana! Por favor. ¡Francheca San! ¡No, Bruno! ¡No será tú, Sammy! ¡Francheca San! ¡No! Ariana, Ariana, abre, por favor. No me asustes. ¡Ariana! Muchacha, abre, por favor. No vayas a cometer una locura. ¡Ariana, bruno! Ariana, escúchame, por favor. Solamente quiero conversar, ¿sí? ¡Ariana, no va a abrir! Cuando era niña y se encerraba, no abría nunca. Entonces hay que tumbar esta puerta. ¡No voy a hacer que cometa una locura, muchacha! ¡No, no, no, por favor! Tengo una idea. Ya vengo, fórmese. ¿A dónde vas? Ya sé cómo voy a entrar a mi cuarto. ¡Muchacha! Ahora sí podemos hablar. ¡Muchacha! 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 ¡Muchacha!